Le meto 7 aquí, ¿no? Baja a 3 y cuanto más me besas, más me crees. Ahora, hacemos así. Kikyo, otros, Hidetsubu. Sí. Voy a robar 3 cartas primero. Ay no, hay caña, hay caña. Me da vergüenza y todo lo que te voy a meter. Amigo, maldad, te vas a querer matar. Antes de comenzar el vídeo me gustaría agradecer a todos los miembros del canal todo su apoyo. Ya sabéis que os quiero un montón a todos los suscriptores del canal. Pero los miembros la verdad es que me están dando un apoyo incondicional en los directos, en los comentarios. Y también uniéndose aquí a la causa del Walker. Así que sin más quería agradeceroslo en persona antes de comenzar el vídeo. Un besazo, soy guapísimo y muchísimas gracias. Pero bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa, máquina? Espero que estéis pasando un día espectacular porque sois personas preciosas por dentro, por fuera y entre medias, incluidos dentro de los huesos. ¿Y qué os traigo hoy después de tanto tiempo que diréis, Walker, ¿qué te ha pasado? Bueno chicos, la vida va y viene. Little van, little vienen. Pero lo importante es que aquí estamos con un nuevo mazo picantísimo. De esos que a vosotros os gusta porque sé que os gusta el picante. Sé que sois traviesos y traviesas. Si es que lo sé. Si es que yo sé que estáis suscritos a este canal por esta mierda. A mí no me culpen. Grixis Burn Reanimator. ¿Ok? Chicos, hay una carta que ya sabéis que para nuestro mazo insignia del canal, que es el Grixis Burn con Hiretsugu, nos han metido aquí una carta que no es ni medio normal. Rakdos se une al equipo. Por 5 de maná es un encantamiento legendario que nos resucita una criatura de nuestro cementerio, ¿vale? Con 2 contadores más 1 más 1 sobre ella. Y lo tocho aquí es que siempre que una criatura legendaria que controlamos muera, vamos a hacerle daño al oponente igual a la fuerza de esa criatura. ¿De acuerdo? Entonces, yo nada más ver esta carta digo, vale, pues evidentemente la criatura legendaria que más me interesa a mí y reanimar, pues a mí, yo que soy picante y soy un poco travieso, ¿no? Siempre me lo dice mi madre. Es un Hiretsugu Ikairi. Entonces, no hace falta que presente a este man. El mazo gira en torno a resucitar criaturas y valernos de sus efectos. Y si de paso le quemamos la puta cara al oponente, pues mejor que mejor. ¿Qué otras criaturas legendarias hay que a nosotros nos pueda hacer gracia reanimar? Chicos, me lo vais a perdonar. Pero Atraxa, la gran unificadora, es un cartón impresionante. Es una criatura legendaria. Una 7-7 con vuela, vigilancia, toque mortal, vínculo vital. Te plancha la ropa, te hace la declaración de la renta, te invierte en bolsa. Te hace lo que quieras, ¿de acuerdo? Mírala solo, hay que ver la ilustración, ¿de acuerdo? Es la señora Walker y alrededor todos los máquinas, ¿no? Como diciendo, por fin. Chicos, esto tiene un combo impresionante con Hiretsugu Ikairi. Porque, ya sabéis que hay otra carta que no tiene ningún sentido. Que es el tirar que nos resucita dos cartas de criaturas de nuestro cementerio con prisa. Y al final del turno las matamos, ¿vale? Ojito. Porque si resucitamos a Atraxa y a Hiretsugu Ikairi, ponemos en la prioridad que se resuelva antes el efecto de Atraxa. Nos vamos a llevar a la mano cualquier hechizo que queramos de coste elevado. Para que cuando muera Hiretsugu Ikairi al final del turno con el tirar, lo matemos. Lo más hardcore que puedes hacer con esto es dejarte otro tirar en el tope del mazo para que cuando muera Hiretsugu Ikairi y Atraxa al final del turno, se vuelvan a resucitar al final de ese turno. Y durante todo el turno siguiente siguen estando en el campo, ¿vale? Si ya encima tienes un Rakdos y se une al equipo en el campo, le vas a hacer pues 12 de daño solo por esta transacción. Vamos a hablar un poco de las sinergias. Llevo otra carta de la nueva colección que a mí me encanta. De la nueva colección, ¿eh? Que a mí me encanta. Tres pasos por delante que tiene arrebato. Es un counter, nos crea fichas, que es una copia de una criatura y encima robamos cartas y descartamos, que nos interesa mucho. Esto tiene un truquito muy interesante, no solo es un counter, sino que podemos copiar a un Hiretsugu Ikairi para seleccionar uno de los dos para morir. Porque solo puede estar uno por las reglas de leyendas y se activaría su efecto en el turno del oponente. O sea, que lo mismo a la vez que le contrarrestamos un hechizo o que robamos cartas, vamos a poder hacer eso. O sea, increíble. Llevamos 4 a empujar, evidentemente. 4-3-3. Llevamos 4 triunfos amargos, porque hay muchos claims walkers y muchas criaturas que te pueden llegar a tocar la moral. Esto por 3 vidas. O descartando una carta te quita ese problema de en medio. Sobre todo descartando una carta y vamos a intentar descartar nuestras criaturas, ¿vale? Llevamos un par de celestus porque nos da vida, nos da maná, nos roba cartas y descarta a cartas. Hace todo lo que queremos. Otra criatura legendaria que a mi me gusta mucho es el Etaí resucitado. No es tan poderosa, ¿vale? Pero la llevamos por su efecto. Porque es un counter, es control de cualquier cosa prácticamente. Y encima la podemos resucitar. Podemos hacer las sinergias con Rakdos y una al equipo. Podemos resucitarla con el tirar para hacer su efecto en ese mismo turno. Atacar con ella. Está muy, muy bien, ¿vale? Llevamos 4 explosiones inoportunas en lugar del hacerse de oro mítico que llevamos en este mazo. Porque la veo en este mazo un poco más útil. Si bien es cierto que el hacerse de oro solo necesita maná rojo y encima te pone 2 tesoros. Esta carta la puedes usar para robar 2 cartas y encima te vale de barrecampos. Me está hablando aquí Wizard diciéndome que no me haga un mazo tan tocho. Pero es que ya lo he hecho, ya está subido. Esto es muy interesante. Porque puedes robar 2 cartas o puedes robar 2 cartas y descartarte algún permanente tocho que tú quieras en el cementerio para barrerte el campo. Demasiado buena. Para mí es mejor que el hacerse de oro porque es un barrecampos aunque no te deje tesoros. 4 copias, sin más. Otra carta que me encanta llevar en este mazo es la ballena del lago con cuernos porque nos quita una criatura atacante de en medio. Y encima es una carta que en sí tiene costes 6 porque es una aventura. Entonces si con Hidetsu y Kairi no tenemos nada interesante para hacer su efecto nos la dejamos arriba y son 6 de daño que la hacemos. Y aparte nos deja de ser un monstruo bastante interesante. Una 6-6 con rebatir 2 es un monstruo bastante a tener en cuenta. Llevamos 4 virtudes de la perseverancia porque es demasiado buena en este mazo. Por 2 maná matamos a una criatura pequeña y ganamos vida. Esto contra Monorred y Borohagro va increíble. Y después por 7 de maná es un encantamiento que nos va a estar resucitando un monstruo por turno. O sea, es que esto... Chicos, ¿qué queréis que os diga? Este mazo no perdona. Este mazo no perdona. Y ya para poner la guindita, si estamos hablando de criaturas legendarias, un mazo grixis, dentro de nada vamos a dejar nueva capena detrás. Chicos, aquí nuestro amigo Don Sander, el coleccionista, tiene que entrar porque no solo es una carta que tiene de coste 7 y que con Hidetsu y Kairi vamos a poder hacer mucho daño. Si no es que hace de todo. Cuando entra al campo de batalla el oponente objetivo descarta la mitad de su mano. Cada vez que ataque el jugador defensor va a moler la mitad de su mazo y encima cuando muera el oponente va a sacrificar la mitad de sus permanentes. Es que chicos, es que si haces un tirar con Don Sander vas a hacer esas 3 cosas en un turno. Haces tirar con Don Sander, el oponente descarta la mitad de su mano, atacas, muele la mitad de su mazo y cuando muera por el efecto del propio tirar va a sacrificar la mitad de sus permanentes. Lo mismo pasa con el Raid 2 según el equipo. Lo vamos a resucitar, ya va a descartar la mitad de las cartas de su mano y ya si se lo quiere quitar de en medio va a sufrir bastante. Chicos, esto es un mazo muy cachondo. Lo único que quiero decir es que como llevamos la explosión inoportuna en vez del hacerse de oro, como veis llevamos 26 tierras. Pues para que no sea tan pesado esto de estar robando tierra y además nos valemos de un par de Celestus. Porque este es un mazo que al contrario del Grixis Burn que nos hemos ido haciendo durante toda la historia del canal, no es tan mid-range. No llevamos tantas criaturas de coste 3 para poder ir manteniéndonos durante la partida. Es un mazo más control combo. Es un mazo que va de controlar el campo del oponente y ganarle en un turno. Y si no ganas en un turno vas a ganar tanta ventaja en la partida que te vas a posicionar muy muy bien. A Traxa te llena la mano, Hire Tsubikairi te llena la mano, el Don Sander revienta al oponente. Chicos, es un mazo súper divertido y sobre todo, y lo más importante, sellito de la casa Walker. Sin más, espero que lo disfrutéis porque han quedado partidazas y quería aprovechar este momento para agradeceros a todos vuestro apoyo. Que estéis ahí, sé que hace tiempo que no subo vídeos, que solo hago directos y que no he estado muy centrado últimamente. He pasado ciertas cosas oscuras, como todo el mundo, y me veo con fuerza, me veo con ganas y sobre todo tenía muchísimas, pero muchísimas ganas y motivación de mostraros esto y ver vuestra reacción. Si os ha gustado, os agradecería mucho que le dierais un besito al botón de me gusta y que me dejarais un comentario diciendo de Walker, pues hoy no estás tan feo, hoy estás aceptable y encima el mazo me ha encantado. Así que esto es para ti, disfrútalo, nos vemos en las partidas, ¡vamos a ello! Ahora sí, ¿no? Bueno, chicos, que es que no me ha ido al micrófono, no sé por qué, Solimir, lo siento. Ostras, encima es un monorred, monorred que empieza con un jugar con fuego a la cara. Bueno, relajaos, gente, aquí venimos a pasarlo bien, así que a mí me da lo mismo. Tenemos la doble isla para el Hidetsugu y Kairi, en turno 4 tenemos barrecampos, vale, parece que nos está fundiendo, no nos está bajando nada, lo cual nos puede dar un poco de respiro, la verdad, nos puede dar un poco de respiro. Me voy a bajar una montaña, tenemos otros Hidetsugu y Kairi, así que lo mismo me renta hacer un triunfo amargo. Pues no, parece que no, porque esto tiene rebatir 2, así que nada, vamos a quedarnos así. Si le da la vuelta, pues lo mataremos, si no le da la vuelta, pues no lo matamos. Otra carta boca abajo, vale, pues no podemos aprovechar ninguna, es la lástima. Mi turno. En realidad podemos matarlas a las 2 ahora. Podemos matarlas a las 2. Las islas las quiero. Me voy a tirar 2 Hidetsugu y Kairi y le mato a las 2. Ahí va, me puede, ahí va. Esto no sé lo que, ah, buah, menos mal que le hemos matado a esto, gente, porque es que la del antifa esta no ve a la que te mete. No la puede buffar, vamos a ganar vida. Increíble. Me podría intentar bajar ya el Hidetsugu y Kairi, pero realmente quiero hacerle sufrir, ¿no? Que sufra un poco el mongorred, ¿no? Vamos a ir matándolo poco a poco. Vamos a divertirnos. Tú ya has hecho lo tuyo, ¿no? Solimura. Mírame la tierra, mírame la tierra. Uy, qué bonita, eh. La ilustración del risco embrujado. Mira qué bonita, mira qué bonita. Mira qué bonita. A ver qué hace, venga, venga. Otra adversaria. Incredible. Incredible. No la dopa. Se la regreso al mazo. Lo mismo no la quiere en el mazo. Lo mismo prefiere otra cosa. Yo creo que se va a buscar otra cosa. Si fuera inteligente no se pondría al adversaria. Mira, la mira, la mira, la mira y la revira. Ahí va, ha jugado bien mi niño. Qué bien juega mi niño. Chicos, perdonadme. Estoy un poco picantón, ¿vale? Buah, y un empujar y tirar. Esto es espectacular. La tierra, una tierra, ¿no? Por ejemplo. Porque, ¿para qué queremos el triunfo amargo? El empujar y tirar lo vamos a dejar arriba. Porque en el siguiente turno lo voy a poder hacer con Hiretsuko y Kairi y ya lo matamos. En el siguiente turno... ¿Veis que tiene 20 vidas, no, gente? ¿Veis que el bueno de Solimura tiene 20 vidas? No, no. A ver. Envidio tu determinación, amigo. Yo la envidio. De verdad, yo envidio tu determinación. Pero resulta que me suda los cojones tu determinación. Es que... Este es un poco bonoloto esto. Me voy a quedar con este. Ahí va. Vamos a empezar a castigar cosas del mazo. Tierra, tierra. Aquí tenemos la explosión inoportuna. Y el triunfo amargo. Quiero matarlo este turno. Pero no sé si va a ser posible. Quiero matarlo este turno, pero no sé si va a ser posible. Me voy a poner un triunfo amargo y una explosión. Voy a hacerlo así. No he podido matarlo. Pensé que le iba a quitar 20 y le he quitado 5. Le he quitado 5. Pero es que hemos robado solo dos tierras. En la prioridad debería haberme puesto primero a Hidetzugu. A ver, a un 0 de daño no me va a hacer. ¿Vale? Y me mata a Hidetzugu. ¿En serio? Y me mata a Hidetzugu. ¿En serio? Tía. Hay que tener huevos para matar a Hidetzugu. Hay que tener hueváceos. Hay que tener huevos. Chicos, es que estoy pensando. Digo, ¿cómo he podido sacar? ¿Cuántas tierras he sacado? Dos tierras seguidas. La mamá me la papa. Una carta en la mano que puede ser... Ahí va. Y se va, ¿no? No te vas llorando. Bueno. Pues te voy a revivir un Hidetzugu y Kairi por turno, ¿verdad? No sé yo hasta qué punto eso te gusta, amigo. Me voy a dejar una explosión inoportuna y una tierra. Porque en el siguiente turno me voy a hacer la explosión inoportuna. Ah, y robo una carta. Es que soy tonto. Es que siempre se me olvida que robo una carta. Siempre se me olvida. Esto me da vida. Me puede matar. No me puede hacer siete. Vamos a poner dos. Con dos cuyons. Vamos a poner dos con dos cuyons. Y me dejo el triunfo amargo abierto por si acaso. Chicos. He jugado con la pinga y le he ganado a Monorred. ¿Algún problema? Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo que me voy a regresar dos. El tío está jugando con fuego, ¿eh? Y... Me voy a resucitar a dos Hidetzugus. Si es que no necesito más bichos que Hidetzugu. Me voy a regresar dos Hidetzugus. Ahí va. Chicos. Algo que no sea tierra. Estaría interesante, ¿no? Algo que no fuera tierra. Tiene tres cedidas. El Celestus lo quiero. Pues voy a poner dos tierras, la verdad. Me voy a poner dos tierras. Me quedo con este. Entra al campo de batalla. Primero quiero que se resuelva esta. Evidentemente. Nada. Pues vamos a hacer así. Y... Y vamos a hacer así. Ahí va. Robamos dos cartitas. Esto ya se está empezando a aparecer a Yu-Gi-Oh! Y... Rechazar. Robamos cartas. Chicos, lo siento. Os estáis aburriendo. Yo no, la verdad. Amigo. Te estoy haciendo magia. Te estoy haciendo magia. Esto es lo primero que quiero que se resuelva de nuevo. Mamma mía. Claro, lo suyo es robar primero. Y ya está. Ya hemos ganado. Ya hemos ganado. Chicos, buena partida. Chicos, Solimir. ¿Qué quieres que te diga, amigo? ¿Qué quieres que te diga, Solimir? Estás aquí en oro clasificación 2 con Mongorred. Tirándome putos. Jugar con fuego a la cara. Y pretendes que yo no te pase los huevos por la cara después, chicos. Vamos a buscar otra y enseguida volvemos. Es que... Si no sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas, tío? ¿Qué pasa? Máquina hizo una nueva partida. El oponente juega primero. La voy a conservar porque tenemos cositas. Tenemos cositas. Saludos. Le voy a dar un beso. Directamente. Le voy a dar un beso a Matat. Matatat. Matatat. Virtud de la Lealtad. Loyalty Virtue. Loyalty Virtue. A ver, si eres Mono White Tokens, lo mismo. Te tengo que controlar un poco el campo sin que tú te enfades, ¿no, amigo? Tú no te enfadas, ¿verdad, amigo? Tú no te enfadas, ¿verdad, amigo? Esto es cuando entras al campo de batalla. No quiero... Antes de que entre el Celestus, prefiero controlarle el campo. No he robado tierra. No estoy teniendo tierra. De fuerza dos o menos. Pues descarto una carta, ¿no? Evidentemente. Este Hidetsubikairi se va para el pozo. Que tengo aquí un Rack 2 y una de equipo. Bastante rico. Y ya aquí sí que no podemos hacer nada. Así que nos vamos a bajar un Celestus que cuente como tierra de turno. Y a ver si en el siguiente turno podemos bajar tierra. Podemos hitear tierra para este Rack 2. Catilder. Es que esto es lo que quería yo evitar. Esto es lo que yo quería evitar. Que Monowhite empezara a robar cartas. Que Monowhite empezara a robar cartas es lo peor que nos puede pasar. Ahí va. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Como el empujar y tirar no lo queremos aún. El empujar y tirar no lo queremos aún. Y ni siquiera sé si lo vamos a querer usar. Nos lo vamos a reservar en mano. Nos lo vamos a reservar en mano. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que no quiero? Esto me lo puede exiliar. Este Rack 2 según el equipo no lo necesito. Porque ya ha tenido que empujar y tirar. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Por quitarle mucho daño. Porque si me lo mata, por lo que sea, le hacemos un viaje de daño. Si por lo que sea me lo mata, le hacemos un viaje de daño. Chicos, perdonadme que haga matemáticas aquí con el abaco. Porque es necesario. Porque es necesario. Ahí va. No robamos tierra, ¿eh? Yo voy a atacar. Le voy a pegar por 7, verás. Yo le voy a pegar por 7. Se lo está planteando fuerte, además. Se lo está planteando fuerte, además. La jugada de bajarme a otro Hidetsugu y Kairi, me la voy a reservar. Y esto destruye solo criaturas, ¿no? Y contrarresta hechizos. Realizar total y completamente. No descartamos a Don Sander. Porque lo quiero en el cementerio. ¿Pasa algo? Chicos, si no sabes jugar no es mi problema. Te lo tengo que decir así, amigo. Si me quiere exiliar a Hidetsugu, ¿no está tan mal? Perrito. Un perrito piloto. Le tengo que dejar que entre eso. Le tengo que dejar que entre eso. Tengo que permitírselo. Ataca. Se lo voy a regresar a la mano. Se lo voy a regresar al mazo. Porque esto sí que es una jodienda. Se puede quedar sin robar cartas. Aunque su funda es muy bonita. Chicos, ¿se podrá ganar sin tierras? ¿Vosotros creéis que se puede ganar sin tierras? Vamos a intentarlo, ¿no? Le meto 7 aquí, ¿no? Baja a 13. Que cuanto más me besa, más me crece. Dicen, ¿no? Ahora hacemos así. Quillo a otros Hidetsugu. Sí. Y me quedo con este. Bloqueando. Voy a robar 3 cartas primero. Que a unas malas te meto 7 con esto. Ay, no. Ay, calla. Ay, calla. Es que me da vergüenza y todo la que te voy a meter. Amigo, matatad. Te vas a querer matar. Es que has tomado por culo. O sea. Es que has tomado por culo. Es que has tomado por culo. Hasta luego, Lucas. Y me quedo con este. Que es el que se queda. Roba, roba. Roba 3 cartas de nuevo. El oponente está fumándose un porro. En lo que se fuma un porro, acaba mi turno. O sea. Es que da igual. Es que voy a hacer así, chicos. Es que voy a dejar esto aquí arriba. Es que me la sopla. Lo hago. Y me descarto de dos cosas. A chupar pollas. Es que me da igual. Es que me da igual todo. Y todo se destruye. A tomar por culo. Y te meto 2000 de daño. Es que cuánto hay en la pila de daño, tío. Vamos a hacer esto primero porque quiero. Porque quiero. Y se rinde. No me deja. No me deja. Matatad. No me dejas. Que aquí Don Sander iba a hacer una cosa muy guapa, tío. ¿Te has divertido la partida? Pues mira, Wizard. Casi. Casi voto. Casi me tienes, ¿eh? Casi me tiene aquí con tus trucos mentales. Pues me la salto. Pero me lo he pasado de puta madre porque esto. Esto está en tu juego. Pero es que, chicos. Es que mirad lo que. O sea. Tenía que castearse todavía la carta de Hidetsugu. Y mirad lo que le venía por aquí. Mirad lo que le venía por aquí. Esto. Esto es una. Esto es chico. Lo subo a la plataforma amarilla. Vamos a buscarlo. Y enseguida volvemos. Eh, eh. ¿Qué pasa, máquina? Aquí estamos en una partida. Nosotros jugamos primero. Pero esto no es ni por asomo lo que queremos tener en una primera mano. No lo es. Es que no lo es. ¿Veis? Esto es diferente. Esto ahora mismo no nos sirve. Así que vamos a quedarnos así. Tenemos el semáforo. Estamos con Dictator Delicious. Vamos a darle un beso. Yo estoy hoy amoroso, gente. Yo estoy hoy puro amor. Eh. Que se piense que somos ragdos. Y ahora le metemos aquí el engaño. Eh. Le metemos un engaño. Dice. Hostia. Porque cuando vas contra ragdos, dices tú. Bueno. Pero cuando vas contra Grixis, tío. Joder. Cuando vas contra Grixis. Dice. Lleva counter seguro. Pero yo no llevo counter de ninguna clase. Podéis estar tranquilos. Dominio. Aplastador arbustivo. Interesante. Ese aplastador arbustivo ahora mismo a mí. Me la zumba. ¿Qué amenazas tiene este mazo? Tiene el ángel que te mete dos de daño. Cada vez que lo prolifera. Tiene Atraxa. No va quedando así. Un Celestus. Me la juego. Porque todavía no me puede castear Atraxa. Para que yo se la niegue. Porque lo malo de Atraxa es que. Su efecto es cuando toca el campo. Ya. Que sea una 90-90. Con vínculo vital. Arrolla. Cómemelo huevo. Cómemela pija. Por debajo del culo. Ya todo eso da igual. Aquí sí se lo voy a matar. Porque no creo que se le vaya de madre. El campo. ¿No? Porque además eso le rampea. Un maná. 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tiene para Atraxers. Ya tiene para Atraxers. Y voy a pagar 3 vidas porque todo lo que tengo en la mano lo quiero. Lo siento. Vengo aquí a romper tus sueños. 3, 4 y 5. Necesito un maná más por si me lo quiere exiliar. ¿Realizar acción? ¿Realizó acción? La voy a realizar. Porque casi que prefiero... Me la hemos liado. Casi que prefiero reanimarlo del cementerio. Porque no creo... Es más probable que lleve la unión de las líneas místicas esta. Virtud de la perseverancia. ¿Te imaginas por un momento que te dejo hacer esa mierda, amigo? ¿Te imaginas que te dejo hacer esa mierda, amigo? Descarto una carta. ¿Yo qué tengo en mi cementerio, amigo? Pues mira. A riesgo. A riesgo. De mi cementerio. Lo voy a desaprovechar. Pero es que tengo que hacerlo. Porque tú me lo vas a estar resucitando. ¿Me lo estás diciendo en serio, compañero? ¿Me lo estás diciendo en serio, compañero? Porque él me va a resucitar a mi Hidetsugu. Él me va a resucitar a mi Hidetsugu. Y voy a probar de mi propia medicina. Voy a probar de mi propia medicina. Yo no descarto dos cartas. Yo no voy a descartar dos cartas. Ahí va. Pues casi que voy a descartarme de un Celestus. Que no me hace falta. No me hace falta. Vale. Ahora me puede invocar. Ah, no, coño. Si de esto se lo negué y no me lo resucita. Carajo. Me asusté. Me puede bajar una Traxa. Me la puede bajar. Puede que me haya venido arriba con el empujar y tirar. Pero puesto que esas criaturas no se exilian, permanecen en el cementerio... ¡Uh! Menos mal, amigo. ¿Y movilización de las líneas vícticas con qué? Con el Celestus. Pues mira. Blanco de la esperanza. Blanco de la esperanza. Me veo obligado. Me veo obligado a hacer esta guarrería. Descarto esto y esto. A tomar por saco todos los bueyes, eso, la verdad. Y me dejo un counter abierto. Me dejo un counter abierto porque a dominio hay que saber... Chicos. Esto no te mata, tío. Le va a estar dando ventaja de cartas continuas. Pero tengo que matarle lo que tengo que matarle. Tengo que negarle lo que tengo que negarle. Puff. Es que eso le tengo que dejar que entre. Es la mierda. Que tengo que dejarle eso que entre. Y ahora esto sí se lo voy a negar, creo, ¿no? La tontería. Que por aprovechar hermana de turno, lo que sí puedo hacer es matarlo. Pagando tres vidas. Es lo que sí puedo hacer para quitarmelo de en medio. Pero negarle esa mierda no tiene caso. Ahora, si robamos una empujar y tirar... Le podemos tirar de los pelos porque tenemos al Sander también. Tenemos aquí a los compadres. Hidetsu, Kairi y Sander. Son tres por dos. Es como las ofertas del supermercado, ¿vale? Como las ofertas del supermercado. Mira, esto me vale. Mira, esto me vale. Esto me vale. Fantástico. Ya tenemos el counter en mano. Esto lo vamos a querer así. Y la ballena para arriba, ¿no? La ballena para arriba. Y abajo esto. Y ya tenemos el counter en mano de nuevo. ¡Uf! Está interesante. Hay que... Dominio... Tienen que unirse dos factores, ¿vale, gente? Que sepas jugar contra dominio. Eso no nos mata. Eso no nos mata. Y si todo sale bien, lo matamos en el siguiente turno. Así que... Y saber jugar. Saber jugarle a dominio. Y que te acompañen las cartas. Y que te acompañen las cartas. Ahí va. Ya ha gastado dos. Esperemos que no tenga más. Esperemos que no tenga más. Esperemos que no haya robado más. Tiene tres manas abiertos. Fantástico. Es buena partida. Y además... Y además... Y además te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Te voy a decir. Buena partida, amigo. Buena partida, amigo. Y pagando tres vidas porque... Porque lo vale. Porque lo vale. Te hago siete de daño más siete. Catorce. Catorce. Te hago, amigo. Amigo. No ha podido ser. No has podido disfrutar de tu mazo de 150 millones de dólares. Lo siento. Lo siento. Ha llegado el Papu Walker. Con el Grixis Reanimentor. Que tanto le gusta a mi gente. Otra vez preguntándome si me lo paso bien. Cuando gano, que si me lo paso bien. Y cuando pierdo, callao. Pues Wizard. Wizard, yo te voy a decir a ti una cosa. ¿Vale? Suéltame el brazo, por favor. Yo estoy dispuesto a llevarme bien contigo. ¿Vale? Pues yo soy un tío. Yo soy un currante. ¿De acuerdo? Esto que tú haces. Cuando yo gano. A mí me toca los huevos. Porque si me preguntaras cuando... Pierdo contra una Esper Control. Que no me ha dejado jugar. Pues lo comprendo. ¿Vale? Pero cuando gano. Chicos. Anda ya. Vamos a buscar otra enseguida. Volvemos. ¿Qué pasa? Máquina. Sé que estoy desenfocado. Pero no quiero hacer perder tiempo a mi oponente. Para que veáis que soy buena onda. Para que veáis que soy buena onda. Aquí está. Ahora a lo mejor me veis un poco más ampliado. Pero es que me ha desenfocado la cámara. ¿Qué le puedo hacer yo? Chicos. ¿Qué culpa tengo yo? La gente hoy está súper amigable en el arena. Qué alegría más grande. Tíos. Qué alegría. Estamos contra... No voy a juzgar los nombres de nadie. Yo me llamo Walker. Al revés. Clau. Como garra. Wow. Qué edgy. Monoblack. Monoblack. Es decir, en inglés, el mono negro. Minero abandonado. La cosa es... No tengo cómo matarle a... En el siguiente turno me puede invocar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Pero es que esto me lo tengo que guardar para... Sheldrae. Es que me lo tengo que guardar para Sheldrae. Porque es que Sheldrae gana partidas, evidentemente. Chicos, ¿somos Dimir? Pregunta, ¿eh? Pregunta sin ninguna clase de acritud. ¿Somos Dimir? ¿O somos Grixis? Bájala. Si lo estás deseando. Si te está quemando la mano. Te está quemando en la mano. De ramasangre. Bueno, lo mismo me da. Esta también te da contra el resto, la verdad. También es un drop 4 bastante interesante. Va a llevar 100%, 1800%, va a llevar el combo que te gana en un turno con dos cartas. Que es de ramasangre y la que te quita la mitad de la vida. Ajá. Vamos a ir a por todas, gente. Vamos a ir a por todas. Vamos a ir a quitarle la mayor cantidad de vidas posible. Hago esto así aunque no se castee la virtud. Porque es lo que más daño le hace. Y el Xander lo quiero tener en mano para descartarlo. Murciélago. Me va a quitar Rack 2 en el equipo. Seguramente. Me lo va a quitar seguramente. A ver. Es más que evidente, ¿no? Pero yo te hago así. Te hago una putada, ¿no, amigo? Porque además no me puedes bloquear. Ya baja. Ah, 15. 15. No tenemos a Don Sander en la mano. Pero le vamos a hacer los 6. Son 7, ¿no? Son 7. 4, 5, 6 y 7. Un gran monstruo. Esto se lo voy a regresar a la mano. No quiero recibir nada de daño. No quiero que tengas nada en el campo. Quiero que estés limpio. ¿Lo vas a sacrificar para robar cartas? No. Se queda sin nada. Me puede bajar el Shieldred. No me baja nada. Fantástico. Siguiente. Ataco con Hiretsu y Kairi. Y si no hace nada, ya bajo la virtud. O sea, pues vámonos. Ya virtud en campo contra Monoblack. 10 a 24. Yo ya he ganado. Yo ya he ganado. No he ganado porque no le puedo quitar esa mierda. No he ganado porque no le puedo quitar esa mierda. Así que vamos a intentar que no la tenga en la mano. Por lo menos. Mírala. 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 Si es que me puede matar. Si es que me puede matar. Si es que me puede matar El mamón me puede matar Si es que el mamón me puede matar El mamón tiene maná para matarme El mamón tiene maná para matarme Porque con esto Toda vez que el otro tiene menos uno, menos uno Hasta el final del turno O sea, tres Y con esto Son ocho, cuatro, cinco, seis, siete Si baja tierra en el siguiente turno Si baja tierra en el siguiente turno Si baja tierra en el siguiente turno Hemos perdido Si baja tierra ahora mismo Hemos perdido ¿Cómo te lo comes? ¿Cómo te lo... Impresionante, gente Impresionante, gente Vamos a dejarlo Que se lo pase bien Perdemos la mitad de vida Pero como el murciélago nos quita la mitad de la vida Perdón, el doble de la vida que fuéramos a perder La mitad más la mitad Pues completo Ahí lo tiene Chicos Chicos, os la voy a dejar Chicos Os la voy a dejar Si es que os la voy a dejar Chicos, esto es así Chicos, la vida es así Y tú diré Es injusto Es injusto Porque me ha ganado con dos cart... Chicos, no llores No llores La vida te sonreirá en algún momento Este no es ese momento Ve a buscar otro momento Y eso vamos a hacer nosotros Vamos a buscar otra partida Aquí estamos en una partida Y nosotros jugamos primer... Chicos, esta es la mano ¿No? No me quiero arrepentir Pero tenemos las tierras Tenemos la munición Tenemos la ametralladora Pantan Me gusta el sonido del salón de Sanders Se escucha como... ¿No? Como un trombón, ¿no? Doble pantano El hecho de que no me haya bajado Un murciélago Ni nada Para quitarme cosas de la mano Está bien ¿Quiero aprovechar el mana este turno? Yo creo que sí Vamos a descartarnos Una atraxa Porque es lo que más Nos va a costar, ¿no? Ahí va Una tierra más Y tenemos a Hiretsugu y Kairi Una tierra más Puede ser... Como nos baja un shoulder Coacción Hasta luego Bueno Bueno, chicos A ver Nos acaba de bajar los pantalones Pero Si bajamos tierra Tenemos a Hiretsugu Tierra enderezada Eso sí Chicos, es muy importante Que las cosas estén tiesas ¿Vale? En esta vida Todo se resume a Enderezado o girado Todo No tiene a Sheol Re De este turno Lo cual está bien ¿Vale? Las gallinas que entran Por las que salen No pasa absolutamente nada ¿Qué tiene velocidad Instantáneo ahora mismo? Hostia Que nos acaba de hacer Bastante counter, ¿no? Liliana Si me hace descartar Por ahora yo no tengo Por qué estar mal Vámonos Ahí lo tienes Ahí lo tienes Y encima Y encima no tiene nada Encima no tiene nada Encima no tiene nada Encima no tiene nada En el siguiente turno Podemos resucitarnos a Traxa Si no nos la vuelve a quitar Chicos ¿Quién coño juega esto? ¿Quién coño juega esto? Sacrifico una criatura Ahí lo tengo ¡Buah! ¡Buah! Gente ¿Qué nos ha salido? ¡Buah! Te vas a arrepentir Toda la vida Primero Siempre a Traxa Primero siempre a Traxa Hidetsugu Rakdos Triunfo amargo Tierra que entre enderezada Y el empujar y tirar Hostia Es que hasta luego Lucas Gente Es que hasta luego Lucas Gente Quiero el empujar y tirar arriba Y Quiero ¿No había robado la de robar dos cartas? Y... Y el Celestus mismo Y el Celestus mismo Ahí lo tienes Es que voy a repetir el combo Y va a ser devastador A menos que me los exilie Amigo Vas a ganar cuatro vidas Pero a mí es que me las zumba Porque mira yo la que te voy a meter Amigo Es que mira la que te voy a meter Es que se lo está pensando Porque no lo quiere ¡Buena partida! ¡Viking! ¡Viking! Blow your king Aquí tú eres el king Chicos Espero que os haya encantado el vídeo Ya veis que la Ya veis que el oponente Se queda un poco de pasta de boniard Es que Es que se ha rendido Pero realmente no puedo culparle Porque íbamos a matarle Y eso que esto me ha asustado muchísimo El bueno de Dominic Mayer Aquí me ha dado un susto terrible En fin chicos Como iba diciendo Este mazo es rompedor Ya sabéis que este es De mis mazos favoritos para jugar Grixis Reanimator Si os ha gustado Darle un besito al botón de like Si queréis que siga trayendo Mazos picantes El Walker está aquí para rato Sin más No me enrollo Un besito Espero que hayáis disfrutado Y que seáis muy felices Nos vemos En la próxima troleada No me enrollo 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 No me enrollo